Cállate fuerte, cara, fuerte, fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cállate fuerte, porque te metes en mi vida y no te debo Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Y ya no gusta ¡Sí! 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 Vamos a bailar, vamos a gozar ¿Qué pasa la gente que escuchó? Se me dirían tu es la vida ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se retene en vuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¡Una vez más! ¡Fuerte! ¡Cara! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Por qué te metes? ¡Fuerte! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Por qué te metes? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ansiosa y eres chistoso? ¡Fuerte! ¿Qué cambia tu vida? ¿Por qué yo no sé lo que pasa? ¡Fuerte! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ansiosa y eres? ¡Ahí cambia tu vida! ¿Por qué yo no sé lo que pasa? ¡Ahora! ¡Ahí cambia tu vida! ¡Fuerte! 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 Hacemos una rueda, una rueda, una rueda Esa rueda La nejo te perderás, pero por chimosa Hay ganas de tus amigas, pero te aclararás La nejo te perderás, pero por chimosa La chula resultará Y estamos en Cary en medio de la pista Cary en medio de la pista Y todo el público hace una rueda, por favor Cary en medio de la pista de baile Y hacemos una rueda ¿Quieren la rueda? ¡Pengín esa rueda! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ahí! Hacemos esta brisa rueda señores Esa rueda tiene que arraigar Tiene que arraigar esa rueda Ahora Otro participante Al centro de la pisa de hoy Se trae mucho Bueno Vamos y nos vemos Muchas gracias Ha sido un honor para nosotros estar para ustedes Dios los bendiga mucho Que la paz se venga Y su familia Gracias por la oportunidad Somos toda orquesta de Chivote Que venga todo el día Con mucha salud, felicidad y prosperidad Con sus amigas de tú y yo Campeón Chicas Hasta otra oportunidad Gracias Chivote Para ti Vuelve las palmas Buenas Gracias de Feli Hasta otra oportunidad Subido Gracias